Concurso Literario La Biblioteca Popular realiza el tradicional concurso literario. Participan los cuentos breves con tema libre. Las producciones podrán presentarse hasta el 4 de diciembre. Las obras ganadoras serán publicadas. Costo de vida Una familia necesitó en junio 14.811 pesos para no ser pobre. Así lo estableció el INDEC, que destacó que la suba va de la mano con la inflación. Para no caer en la indigencia, se precisaron 6.045 pesos. Supuesto abuso Impusieron prisión domiciliaria al policía acusado de abusar de su hija. La justicia rechazó el planteo de la Fiscalía, que había reclamado 60 días de prisión preventiva en la cárcel de Paraná. La defensa destacó la medida. Planes de ahorro El gobierno multará por 4,6 millones automotrices por planes de ahorro engañosos. Hay imprecisiones de la publicidad y demora en la entrega del auto. Solo en el primer semestre hubo 451 reclamos.